Nos encontramos en el Colegio San Manuel con el profesor Mario Dailer, quien nos tiene novedades respecto a futuras actividades que van a estar realizando acá en el colegio. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos puede señalar de las actividades que van a tener este viernes? Bueno, buenas tardes. Agradecido ante todo que ustedes le estén dando importancia a este tema. En realidad, nosotros estamos haciendo una actividad para juntar algunos recursos por la avenida en octubre de un sudamericano de básquetbol, un encuentro mini, en donde nosotros tenemos la responsabilidad de recibir a dos colegios de San Rafael de Mendoza. Esto en conjunto con el Colegio Melipilla, está el Colegio San Agustín, San Sebastián, están involucrados también. En memoria de alguien que fue el pionero en hacer estas actividades y estos encuentros con los niños, que es el maestro Don Eduardo Magía Llano, recientemente fallecido. Queremos hacerlo en honor a él porque no queremos perder lo que él por tantos años hizo y que tuvo una trascendencia nacional y más que eso internacional. Nosotros, viene gente de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Perú. Entonces, nosotros estamos en este momento juntando algunos recursos para poder recibir bien a esta gente. Cuéntenos el día viernes, propiamente tal, respecto desde a qué hora, dónde, los artistas invitados. Bueno, nosotros acá en el colegio, en donde estamos, en el gimnasio, tenemos preparados y hemos invitado a toda la comunidad del colegio, papás, que vengan a pasarlo bien en familia, si tienen amigos, amistades, que también los inviten. En donde vamos a tener un show que estará iniciando el grupo Cortesa, en donde vamos a tener música un poco para la gente mayor y como principal atracción a Luis Dimas, que es un cantante reconocido en Chile por tantos años, en donde esperamos que él tenga una muy bonita presentación, la gente quede conforme y que se entretenga bastante. Y, bien, estaría cerrando el grupo Impacto Carnaval, en donde vamos a estar vendiendo también algunas cosas, unas exquisiteces acá, para que la gente lo pase bien. Seguramente va a ser frío, cafecito, té, viendo que esto es una entidad escolar. Por lo tanto, lo vamos a hacer sanamente, lo queremos pasar súper bien, esperamos la cooperación y quien quiera venir, estamos nosotros dispuestos a recibirlo de la mejor forma posible. ¿La gente interesada en venir, valor de la entrada? ¿Ya se están vendiendo? ¿Se van a vender el mismo día? Bueno, nosotros, con todos los niños, le pasamos entradas para que ellos vendieran. Va a tener un valor de 2.000 pesos. Y si es que no la tienen en el momento oportuno, ellos en la entrada acá la pueden adquirir y participar de nuestra fiesta. ¿La pueden adquirir el mismo día? Sí, correcto. El mismo día va a haber gente en la entrada, en la puerta, en donde pueden hacer uso de pagar su entrada e ingresar. Aquí, usted señalaba que a los alumnos le entregaron entradas, invitaciones. Gente que no pertenezca a la familia del Colegio San Manuel, ¿también puede asistir? Bueno, también le hacemos una invitación para la comunidad, quien quiera pasarlo bien, disfrutar de un buen rato, de un buen momento. Hay mucha gente que le gusta a Luis Dimas por la trayectoria que ha tenido, toda esa trascendencia que ha tenido en la nueva ola de acá a Chile. Así que esperamos que esto esté bonito, que esté atractivo y que podamos pasar el frío de una buena manera esa noche. Entonces, ¿la invitación queda extendida para este viernes? ¿Desde a qué hora nos... Empezamos a las 20.30. Generalmente, como buenos chilenos, nos atrasamos un poquito, pero nosotros tenemos un programa que más allá de las 9 no comience. Luis Dimas estaría más o menos presentándose cerca de las 10 y va a tener un show de aproximadamente una hora y media. Y después viene ya la Sonora Impacto Carnaval, para la gente que quiera disfrutar un rato, de bailar y de pasarlo bien. Ahí está que extendía la invitación entonces. Correcto. Para todos, no sé, ustedes si quieren los invitamos también, puedan hacer una nota con ellos. Sería bastante bonito porque es una cosa que tiene un buen fin. Nosotros estamos luchando por darle más entretención a los niños, una actividad distinta que sea atractiva, que los saque de estar haciendo otra cosa y no que se dediquen al deporte. Y como ustedes del deporte, yo lo he visto muchas veces en su programa y en las noticias, viendo al deporte, bienvenidos sean, están invitados para que nos puedan ayudar. Y les agradezco, les agradezco mucho que ustedes nos estén pasando esta nota para que la gente sepa en lo que se está haciendo. Ahí está entonces el profesor Mario Dailer haciendo la invitación para este día viernes desde las 20 y 30 horas acá en el gimnasio del Colegio San Manuel, en donde nos encontramos nosotros en estos precisos momentos, todo en busca de recaudar fondos para un sudamericano de básquetbol, que van a estar realizando, de mini básquetbol, que se va a estar realizando en el mes de octubre junto a otros colegios de acá, de la comuna. Con esta información, usted siga en Cable Noticias. Gracias.